¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sparking Zero, de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Han salido vídeos, han salido cositas, vais a tener varios vídeos hoy y mañana vamos a comentar ciertas cosas. En Twitter tenéis muchas cosas relacionadas con, en nuestra cuenta de Twitter, con la selección de personajes, la pantalla dividida, ciertas cositas que os pueden servir, os pueden ayudar y hoy han sacado un trailer y pues yo he estado fuera, acabo de llegar y vamos a reaccionar a ese trailer porque tengo varias cosas que comentaros en este vídeo y que os van a gustar, ¿vale? ¿Qué os parece si empezamos con el trailer? Si lo comentamos... Legendary Budokai Tenkaichi Series. Este juego, gente, es el juego, si no es el juego perfecto, es el juego casi perfecto de Dragon Ball, el que todos estábamos esperando. Es brutal lo que se va a ver ahora y creo que os va a gustar bastante. Creo que va a ser algo bastante entretenido, ¿no? Hasta la perra quiere entrar y quiere salir en el vídeo. Vale, esto es la parte inicial, ¿no? De ese trailer que va a salir hoy. Esta es la base, ¿no? Con la intro con la que enseñan los contenidos de Dragon Ball. Algo tremendamente espectacular ya que salga el Tenkaichi 4 es impensable. No lo creíamos nadie hasta hace un año y medio. No creíamos que el Tenkaichi 4 pudiese salir, que el Sparking Zero pudiese salir. Y por fin lo tenemos aquí y además lo vamos a disfrutar el 11 de octubre de 2024. Con lo cual eso es algo tremendamente increíble. Tremendamente espectacular. Tremendamente espectacular. Y además a nivel de gráficos, a nivel de jugabilidad, se va a ver súper bien. Dragon Ball Sparking Zero, octubre de 2024. Tenemos un vídeo que es Gameplay Showcase, ¿vale? Es Jim Furutani, el productor de Dragon Ball Sparking Zero. Lo voy a ver con vosotros, ¿vale? Gracias por uniros hoy a este vídeo. Bueno, vamos a enseñaros... Bueno, hemos anunciado hace poco el tráiler y la fecha de lanzamiento, que es el 11 de octubre. La gente se pensaba que iba a salir en 2025, pero no. ¿Vale? Quiero dar las gracias por todo el apoyo, por todo el soporte. Y vamos a continuar trabajando, bueno, a continuar para sacar el mejor juego. Hoy van a introducir el Custom Battle Mode. Aquí hay cosas que os quiero enseñar que son brutales y que van a hacer que el juego sea completamente... Va a ser para los creadores de contenido algo que va a ser brutal. Los creadores de contenido vamos a poder crear un montón de líneas paralelas. Esto es espectacular, ¿vale? Tenemos aquí... Bueno, esto es el Single Player Mode, que es el modo local, ¿vale? Es brutal esto, ¿eh? A nivel de gráficos... ¡Madre mía! Vale, aquí tengo que comentaros que hay diferentes arcos, ¿vale? Hay diferentes arcos de historia. No estará tomada la historia completa, al parecer. Bien, como os estaban comentando... Bueno, la historia va a ser un poquito... Va a tener las mayores, icónicas batallas de la historia de Dragon Ball, ¿vale? Pero van a haber diferentes pantallas. Madre mía, es que los gráficos de este gameplay... Por cierto, se confirma aquí... Se confirma aquí que Goku base va a estar. O sea, Goku con el traje simple, ¿vale? De Dragon Ball Z. Madre mía, es que la perspectiva de la historia es brutal. Te... Te... Te hace ser más inmersivo, ¿no? Se combina la tercera y la primera persona. Madre mía. Según lo que hagas son... Diferentes episodios, ¿vale? Según lo que hagas en la historia van a haber diferentes episodios. No se va a contar la historia completa. La gente se cree que va... Van a ver sagas... A ver, en los Tenkaichi habían sagas... Pero no estaban bien desarrolladas. A nivel de historia, a nivel de CGI, a nivel de nada. O sea, es decir, tú jugabas... Habían cuatro episodios... Cuatro cámaras y ya está, ¿no? Vale, esto es lo que nos interesa. Custom Battles. Vamos a poder hacer batallas customizables. Esto es la leche. Esto es como un creador de misiones. ¿Vale? Este es el creador de batallas. Vais a poder crear batallas, gente. Podéis seleccionar la Stage. Podéis seleccionar los jugadores y la CPU. Es que es brutal esto. ¿Vale? Mirad. Es que es brutal. Podéis seleccionar las condiciones. Los aliados. El texto también. Los efectos. Va a ser brutal este juego, ¿eh? Va a ser brutal. Las animaciones. Todo. O sea, efectos. Frames. Vamos a poder crear misiones que vamos a poder jugar. Y esto lo vamos a poder compartir. Gente, vamos. Es que es el juego de Dragon Ball perfecto. Vamos a poder crear... Historias. Contenido ilimitado, gente. Contenido ilimitado. Esto lo hace el juego casi perfecto. Cuando creéis vuestra historia, aquí vais a tener... Bueno, han puesto un efecto. Ultimate vs. Ultimate. Vais a poder poner vuestros textos. Es que esto es brutal. El escenario. Los textos los podéis elegir. Furutani se la ha sacado. Aquí hablan un poquito del modo multijugador. Madre mía, es que el gameplay es brutal. Los escenarios. Son brutales. Son dinámicos. Madre mía, rompen los edificios. Yo alucino con esto, eh. Vale, os voy a explicar, ¿vale? Madre mía, el boss que le está metiendo. Vale. Vale, aquí tenemos por fin que muchos en Twitter me habéis dicho que el modo multijugador, el modo local, multijugador, pantalla dividida, ¿por qué está solo en la cámara hiperbólica del tiempo? Nos ha explicado Furutani que al crear una sensación, al crear un mapa con tantos efectos visuales y con tanta carga gráfica, este modo de pantalla dividida no se puede introducir en otros mapas. El mapa en el cual se puede introducir es la cámara hiperbólica del tiempo porque no tiene mucha carga gráfica, ¿vale? Pero es brutal esto. Esto que estamos viendo aquí es increíble, eh. Vais a tener varios modos de juegos. El de Tenkashi clásico de controles, el de Tenkashi clásico o el que se parece más al Xenoverse. Ojo, cuidado, porque Xenoverse tiene que ver en este juego, ¿vale? Madre mía. Tenemos las versiones. Es brutal esto, eh. Tenemos... Aquí nos enseñan las ediciones. No he podido hacerme con una edición coleccionista todavía. Gente, el mejor juego de la historia. El mejor juego de la historia de Dragon Ball. Lo vamos a vivir y lo vamos a jugar aquí. El creador de misiones me ha dejado brutalmente loco. Brutalmente loco, ¿vale? Hay más cosas que os quiero enseñar y que os voy a enseñar poco a poco, pero creo que esto para el vídeo de hoy y la reacción de hoy creo que es brutal, creo que es necesario y creo que nos va a gustar a todos. Gracias a todos los que habéis estado aquí. Canal secundario oficial lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme. Subimos noticias de videojuegos y es un placer estar con vosotros y las subimos de lunes a jueves y los viernes, sábado y domingo solemos hacer directos, solemos jugar al Batman. ¿Qué os ha parecido el creador de misiones? Es brutal. Espero que os haya gustado. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!